La mujer del futuro sabe que ella cumple con su palabra. Usted sabe, mujer, cómo es importante su palabra. Usted sabe, mujer, cuánto vale su palabra. Usted sabe, mujer, cuánto vale la palabra de una ama de casa, de una líder, de cualquier persona. Y nosotras las mujeres somos líderes. Somos líderes, ¿sabes de dónde? De la casa. Somos líderes de la comunidad. Somos líderes de cualquier sitio donde nosotros llegamos. Nosotros somos líderes. Y si la gente apenas nos ve y dice, ella habla, pero no cumple. ¡Ah! Esa no cumple nada. Esa no cumple ni años. Entonces la palabra la tenemos que, cuando antes de decir algo, usted mira y dice, ¿lo voy a cumplir? No lo voy a cumplir. Y si ves que no lo vas a cumplir, vea, calladita se ve más bonita. Porque resulta que la palabra es oro. Y entonces, si usted no cumple con su palabra, usted no vale nada. Usted se desvaloriza. Y sabe qué es lo que le empieza a dar poder a usted, mujer. ¿Sabe qué es? La palabra. El cumplimiento de la palabra. Y cuando usted empieza a cumplir su palabra con sus hijos, usted gana valor. Cuando usted empieza a tener palabra y a cumplir su palabra con su comunidad, usted empieza a tener valor. Cuando usted empieza a tener confianza, la palabra da confianza. Y la confianza es, para mí, es el ingrediente más, más importante para desarrollar cualquier proyecto de vida. ¿Todo es posible? Sí, todo sí es posible. Usted sí puede inventar su futuro, señorita. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a cumplir con su palabra. Ahora, si usted hoy me va a decir que va a hacer algo, me hace el favor y lo hace. Si no, quédese calladita. Antes de hablar, usted obsérvese y diga, ¿lo voy a cumplir? No lo voy a cumplir. Si no lo voy a cumplir, me quedo callada. Mejor no digo nada. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Qué bueno, hoy puedo ver cómo estás. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de... ¿Todo es posible? Sí, claro que sí. Eso es un mantra. Yo lo creo y yo sé que es posible. Pero tengo que empezar a cumplir con la palabra. La mujer que no cumple la palabra pierde. Usted no sabe cuánto pierde. En lo más mínimo, en lo más insignificante, en lo que usted cree que no tiene valor. La palabra con tus hijos, la palabra con tu esposo, la palabra con las personas que están a tu alrededor. Entonces, es muy importante. Hola, Verito, ¿cómo estás? Aquí cumpliendo con mi palabra. Ahora, la palabra, la palabra es oro, oro. Yo tengo oro en mi boca. Yo tengo oro en mi boca. Y las palabras son creadoras. Y la palabra tiene poder. Y nosotros creamos con la palabra. Entonces, si yo cumplo con mi palabra, soy creadora. Esa es la cosa. Ok. Entonces, ayúdenme a compartir este video. Es que estoy aquí bregando a compartirlo. Estoy compartiéndolo. Voy a compartirlo. A ver, vamos a ver dónde lo compartimos. Verito Díaz. ¿Cómo está mi Verito hermosa? ¿Cuánto hace que no te veía por acá? En el grupo y vamos a compartirlo en el grupo de... Voy a cumplir aquí. Mujeres. Mujeres. Ay, por su nombre. Bueno. Ah, menopausia. Eso va para las mujeres que tenemos menopausia. Tenemos que cumplir la palabra. Bueno, señoritas. ¿Estamos en qué día? ¿Qué día es hoy del reto? Hoy es el día número 26. Ayer estuvimos en el día número 25. Me encantó el día de ayer. Y el día de hoy. Hoy es el día número 25. Perdón. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días con María Inmélita. Entonces, hoy el día, ¿cómo está el día de Viviana? En blanco. Viviana, gracias por pasarme tu dibujo. Ana María, gracias por pasarme tu dibujo. Luisa, gracias por pasarme tu dibujo. Adriana, gracias por pasarme tu dibujo. Gracias. De verdad que el Espíritu Santo también se revela a través de ustedes mismas. Y cuando yo veo la foto, digo, wow, los dibujos que hacen. Cada una tiene un entendimiento. Y precisamente de eso se trata. De que nuestro Espíritu Santo, la única que tiene el cuaderno y el lápiz es usted, Viviana. No estoy interviniendo. Yo no estoy interviniendo en ese lápiz y en ese papel. Es su Espíritu Santo el que escribe a través de usted. Y está integrando. Acuérdese que el trabajo de nosotras es la integración. Estoy integrando. Mi Espíritu es lo que no se ve. Es lo que es intangible. Y cuando lo escribo y esto lo convierto en palabras, entonces estas palabras van adquiriendo poder. Y lo que yo escribo acá lo voy a empezar a practicar. Lo voy a empezar a hacer. Y cualquier cosa que yo escriba acá la voy a empezar a tener acción. Ese es el trabajo que nosotras realmente tenemos que hacer. Entonces, el título de la obra hoy es el día 26. Este es el día 26 del reto de 45 días con María Inelda Cardona López. Y no se le olvide poner ahí ADN. Estamos preprogramando nuestro ADN. No se le olviden. ADN. 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 Reprogramación. Y el ADN es cuántico. No se le olvide, señorita. Bueno. Entonces, en este reto de 45 días le estamos pidiendo al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Me encanta esa pregunta que yo le estoy haciendo todos los días antes de pararme de la cama, antes de empezar este evento, antes de entrar a la piscina, antes de hacer cualquier actividad que yo vaya a hacer. Entonces, yo voy a preguntar, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Y yo ya llevo hoy 26 días pidiendo información. Entonces, ¿qué día es hoy el día 26? ¿De qué? De un reto de 45 días. ¿Por qué un reto de 45 días? Porque estamos generando nuevas redes neuronales y estamos haciendo una reprogramación del ADN cuántico. Y estamos pidiendo cómo recibir las señales del Espíritu Santo para que Él me diga cómo es que yo tengo que hacer. Entonces, estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y la mujer del futuro sabe qué. Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? ¿Cuál es el título de la obra? La mujer del futuro... Me encanta ese título. ¿Sabe qué? Mi amor, sabe que cumple con su palabra. ¡Ay, ay, ay! Si usted no la va a cumplir, quédese callada. Vea, oiga, Adriana. Si usted no va a cumplir con su palabra, quédese callada. Callada se ve más bonita. Viviana, si usted no va a cumplir con su palabra, quédese callada. Ana María, si usted no va a cumplir con su palabra, quédese calladita. Se ve más bonita. Si no va a cumplir, no haga nada, no digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. ¿Le vuelvo a repetir? ¿Le vuelvo a repetir la oración? ¿Le vuelvo a repetir? Eso, eso es una programación. Y entonces yo, antes de actuar, tengo que quedarme calladita. Se ve más bonita. Si quiere que le repita la frase, me dice. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que entonces la mujer del futuro sabe que cumple. Cumple, cumple con su palabra. No se trata de hablar, se trata de cumplir con la palabra, puesto que es oro puro. Sus palabras son oro puro. Con su palabra, puesto que es oro puro. Y si usted no cree que es oro puro, entonces vamos a tener que hacer una buena, excelente reprogramación. Cumplo con mi palabra. Ahora, cumplo con mi palabra. ¿Me fue bien o me fue mal? Eso no es su problema. Su problema es cumplir con la palabra. Ahora, si le va bien y si le va mal, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál es el...? Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Yo, el Rogelio Cano, ¿cómo está? ¿Usted cambió de foto? Ah, lo que pasa es que está su hijo. Y yo dije, uy, Rogelio, ¿usted cómo está? ¿Cómo está de joven? Ese es tu hijo, ¿cierto, Rogelio? Ay, qué risa. Yo me cuido en semana y el fin de semana me embolateé. Bueno. Ok. El reto es. Hoy es el día número del reto 26 días del reto 45 días con Marimelda Cardona López. ¿Por qué 45 días? Porque nosotros estamos reprogramando las redes neuronales. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo y que nos diga, dígame, Espíritu Santo, es una conversación. ¿Cómo uno recibe señales con el Espíritu Santo? Conversando. Y hoy voy a conversar con él y le voy a decir, Espíritu Santo, vení, haceme un favor. Y ¿sabes cómo le voy a hablar normal así a lo paisa? Le voy a hablar a lo paisa y le voy a decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Vení, vení un momentico que me he ido a hablar con vos. ¿Cómo recibo yo las señales del Espíritu Santo? Y entonces yo, en este momento, ¿cómo se reciben las señales del Espíritu Santo? Por medio de palabras, por medio de videos, por medio de libros, por medio de un amigo, por medio de alguien que pasó, porque viste una publicidad, porque pasó algo y estás observando y estás pendiente. Y entonces, a mí me habló el Espíritu Santo cuando yo estaba escribiendo este libro, pero yo no lo sabía ni lo había visto de esa manera. Y entonces, últimamente, estoy volviendo a retomar y dejar de buscar afuera, porque yo ya tengo la información, yo ya la tengo. Usted, mujer, usted ya tiene la información. Viviana, usted ya tiene la información. Ana María, usted ya tiene la información. Lo que pasa es que no la valoramos, no le damos valor a lo que ya poseemos. Y ¿sabe qué posee usted, mi amor? La palabra suya. ¿Qué más valor hay que una palabra? ¿Qué más valor hay? No hay, mira, ni siquiera el contrato firmado tiene tanto poder como su palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando. ¿Con quién? Con la mujer del futuro. Y la mujer del futuro sabe que cumple su palabra puesto que es oro puro. Porque, mira, estamos haciendo una integración. Esa es la palabra que me gusta y que estoy trabajando. María Emel, ¿usted a qué vino a esta tierra? Ana María, ¿usted a qué vino a esta tierra? Viviana, ¿usted a qué vino a esta tierra? Adriana, Luisa, ¿usted a qué vino a esta tierra? Y cuando ustedes se hagan esa pregunta, ustedes escriban la palabra. Y miren la palabra que me coloqué, integrar. Cada una tiene una palabra. Cuando yo les pregunté, ¿usted a qué vino a esta tierra? Usted tiene una palabra. Y usted tiene que cumplir esa palabra. Y usted tiene que creer que esa palabra es oro. Porque las palabras son oro. Y son oro. Y como usted las cumple, entonces usted se siente satisfecho. Usted se siente bien. ¿Sabe cuál es el problema? No, que las mujeres que bla, 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 bla. Y a la hora del día, ¿qué hiciste? ¿Excusas? ¿Por qué no fuiste al gimnasio? Ay, porque es que se me enredé y me enredé y me enredé. ¿Y por qué no fuiste al gimnasio? ¿Y por qué no hiciste lo que...? ¿Y por qué no escribiste esa hoja del libro? Ay, porque es que el niño, la niña, no sé qué. Excusas y más excusas. Entonces, la visualización cuántica es lo que me hace a mí ir de un punto A, que es mi imaginación, a un punto B, que es lo real. Pero para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar acción. Y entonces, para yo cumplir la palabra, ¿qué tengo que hacer? Señorita, para que usted cumpla usted la palabra, ¿usted qué tiene que hacer? Tengo que... tomar acción. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Las cosas se hacen cuando usted toma acción. Entonces, cuando usted cumple su palabra. Para que usted pueda cumplir su palabra, usted tiene que tomar acción. Entonces, vamos a cerrar ya este tema que dice. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo del cerebro, que es este. Por eso somos diestros y por eso somos racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del mismo cuerpo. O sea, que a nosotros nos educaron este lado y el corazón en este lado. Y entonces, lo que quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Porque la mente que crea, que imagina, está en este lado. Entonces, yo tengo que activar este lado, que es el lado creativo. Es el lado que crea, es el lado que tiene la imaginación y lo conecto con el lado de izquierdo, que es el corazón. Entonces, yo tengo que cruzarme. Eso es doloroso. Eso no es tan fácil. Es que me tengo que cruzar. ¡Ay! ¡Tiene que haber sangre! Claro, tiene que haber dolor. Por eso es que nos duele tanto tomar acción. Es que tomar acción es lo más doloroso que hay. Hablar mierda es muy fácil. Hablar, yo haré y yo cumpliré. Vaya, escriba el libro. Escríbalo. Publíquelo, ¿sí o no, Joel? Aquí una cosa es hablar y otra cosa es tener un libro escrito. Y otra cosa es vivir lo que está en el libro, que son dos cosas muy diferentes. Porque al menos el libro ya lo terminó. Ahora véngalo. Ahora promociónelo. Ahora hágalo. Ahora enséñelo. Ahora cumpla con su palabra. Ahora viva de acuerdo a su palabra. Ahora viva de acuerdo a lo que predica, que eso es otra cosa. Mucha gente habla de hijos y no tiene hijos. No saben cómo educar los hijos y hablan de cómo educar hijos. Hablan de matrimonio y no tienen matrimonio. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, es que usted tiene que ser sereno, tranquilo con el matrimonio. Y usted no es casado. Usted no sabe ni siquiera qué es eso. Entonces, cumplo con mi palabra de acuerdo a mis condiciones. Entonces, resulta que partiendo de una realidad intangible, la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo. Sigo con este bendito hemisferio. A la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo del cerebro. Por eso somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo. Por esto, pero esto está sujeto al lado derecho. Lo que quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Por lo anterior, escuche, escuche, Viviana. Escuche, Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Es, buenos días, Alicia. Ay, llegó Ana María. I love you, Ana María. Llegó Joel. Qué bien. Están lindas, hermosas, divinas. Y llegó Luisa. Luisa, ¿dónde estás? Yo creo que Luisa. Luisa, ¿qué se hizo? ¿Dónde me fue? No ha podido ver el video en vivo. Está trabajando. Yo sé, mi amor. Yo sé que vas a ver la grabación. Y lo mismo que Adriana y lo mismo que todas. Miren lo que hay aquí muy importante. Escuchen. Por favor, me escuchan. Que esto no se trata de palabras. Esto se trata de vivirlo y de cumplirlo. Cumplir con mi palabra, muchachas. La palabra está escrita, pero yo no la cumplo. Entonces, ¿de qué le sirve a usted hacer esto todos los días? Usted lo escribe, usted hace dibujos muy lindos, usted está en un reto y no cumple con la palabra. Ahora, ¿de qué le vale a usted escribir aquí y no cumplir con su palabra? Entonces, ¿sabe qué le voy a decir de una vez? No escriba más. No escriba más. No busque más conocimiento. Si usted no es capaz de llevar a cabo la acción, entonces, ¿sabe qué? No busque más. Miren, tengo todavía esto que ayer estuve en la playa. Y todavía tengo esto. ¡Claro! No hable muy bonito. Actúe muy bonito. Continúo. ¿Me tengo que cruzar y cruzar se duele? Sí. ¿Sale sangre? Sí. ¿Para nacer un bebé qué tiene que hacer? Tiene que tener paciencia. Tiene que... Sale sangre. Duele. Todavía no se tienen los hijos sin dolor. Hay que pujar. Hay que sacar ese fruto que hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplo con la palabra. ¿Y qué tengo que hacer para cumplir la palabra? Tomar acción. Vuelvo y le digo. Vuelvo y le digo. Entonces, voy a cerrar. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo-derecho. Por eso es que somos diestros y racionales. Y el corazón lo tenemos ubicado al mismo lado. O sea, que estamos así. Entonces, resulta que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Porque esta mente, que es la que piensa, que es la que crea, que es la imaginativa, que es la de los sueños, la de las metas. Por eso no cumple nada. Porque usted tiene que cruzarse así. Tiene que hacer así y cruzarse así. Entonces, estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Por lo anterior, no hay coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que siente. Y es por eso que la gente no cumple lo que dice. ¿Sabe por qué usted no cumple lo que dice? Porque usted está desconectado. Y usted se tiene que cruzar. Es que suena fácil, ¿sí o no? Que suena fácil, muchachas. O sea, suena muy fácil decirlo. Como tengo coherencia y Espíritu Santo, ilumíname para que yo, ilumíname. Ya la información la tengo. Ahora yo pregunto, ¿cómo lo llevo a la realidad? Pero primero lo tengo que entender. Primero mi cerebro tiene que entender que yo tengo que cruzarme. Tengo que cruzarme. Esta bendita cruz que tengo aquí en la cabeza. Voy a cruzar. Me voy a cruzar, me voy a cruzar. Para que yo pueda traer a la tierra mediante la acción. Si usted habla y no lo cumple, mucho cuidado. Le voy a regañar. Ahorita le voy a castigar. Y no castiga. Y no cumple con el castigo. Imagínese una mamá regañando a los niños y no cumple el castigo. ¿Usted cree que los hijos le van a hacer caso a usted? Entré al gimnasio y voy a ir todos los días. Pago la membresía y no fue. Voy a escribir un libro. Y pasó el día y no escribió el libro. Y pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años, pasaron cuatro años, pasaron cinco años. ¿Sabe usted qué siente por dentro? Se siente frustrada. Se siente que no vale nada. ¿Y sabe por qué? Porque su palabra vale oro. Y si usted no cumple con la palabra, usted no vale nada. Ahí está todo lo que me está diciendo. Sí, señora. Es que vamos a hacer un reto y no lo hacemos. Y no lo terminamos. Y encontramos las excusas de que no se puede. Entonces, ¿cómo quiere que lo valoren? ¿Cómo quiere lograr resultados si usted no lleva a la acción lo que usted tiene que hacer? Hay excusas, sí. Y excusas están todas las que usted quiera. Todas. Mira. Ya trajo su cuaderno. Ya escribió. Pero lo que... Vamos a hacer un trato, muchachas. Sí, hacemos un trato. Díganme. Sí, hacemos un trato. Prato. A ver, si me hablan. Vamos a hacer un trato. Y si no, ¿sabe qué? Me va a tocar hacer un trato conmigo misma. Hacemos un trato. Hacemos un trato. Hacemos un trato. Hacemos un trato. Sí, sí, sí. Quiere que hagamos un trato. Sí, 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 sí. Hagamos un trato. Solamente vamos a trabajar por un día. Yes, 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 yes. Ya tengo con quién hacer un trato. Vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un reto. Que es este mismo reto que estamos haciendo. Y le voy a pedir al Espíritu Santo. Y le voy a decir, Espíritu Santo, ilumíneme. Para yo saber qué trato voy a hacer. Y que yo pueda cumplir con mi palabra. Y es este. Voy a hacer un trato. De que cualquier cosa que yo escriba en este cuaderno. Yo lo viva. Vamos a hacer un trato. Que cualquier cosa que yo escriba en este cuaderno. Yo. Yo lo. Yo lo interiorice. Y que yo cumpla con mi palabra. Y que yo me ponga algo aquí. Hoy me voy a poner algo aquí. Que diga. Mi palabra. Es. Oro. Puro. Algo que me. A ver. Va a parecer la loca de María Emila. Que me encanta. Voy a poner algo aquí. Como me decía la otra. Lo hacemos. Mi palabra es oro puro. Mi palabra es oro puro. Y por mi palabra. Hago lo que sea. ¿Sabes qué? Mi palabra. Mi amor. Bacano no. Bacano no. Bacano no pensar así. Mi palabra es oro puro. Bueno. Mi palabra es oro puro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que yo lo dije. Y como yo lo dije. Tiene poder. Y como yo lo dije. Así es. Y por eso. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Y entonces. Antes de escribir. Piénselo. Excuse me. Cuando usted antes de escribir. Lo piensa. Porque usted antes de escribir. Va a materializar. El pensamiento. No es materia. El pensamiento es energía. Pero es energía en una dimensión diferente. Mire que le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine para yo entender lo que estoy diciendo. El pensamiento. Lo que está aquí arriba. Es energía. Y yo también soy energía. Pero esa energía es densa. Cuando yo pongo la palabra en el cuaderno. Estoy creando algo. Estoy convirtiendo el pensamiento. Lo estoy convirtiendo en palabras. Y si no. ¿Qué hay aquí escrito? Palabras. Si aquí. ¿Qué hay? ¿Cuándo se dicen las palabras? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Ve de buena la pregunta. ¿Cuándo se dicen las palabras? ¿Cuándo se dicen las palabras? ¿Cuándo se dicen las palabras? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Exactamente, Joel. Se dicen en el presente. Las palabras se dicen en el presente. Entonces, yo tengo que cumplir con la palabra. Y esto es aquí. Me voy a poner algo aquí. Esperen un momentico que me voy a llenar de... Ay, se me enredó el pelo. Joel, ¿cómo te fue en México? ¿Cómo te fue en México? ¿Cómo te fue en México? Ay, 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 corazón. Con un ganchito. Ahora. Exactamente. Ahora. Now. Now. Entonces, este es el futuro. Este es mañana. Esto va a ser mañana. Mañana. Yo no puedo hablar para mañana. O sea, ¿cómo hablo para mañana? Si este es el día de mañana, ¿cómo yo hablo para mañana? A ver, no, no, no sé. ¿Ok? Este fue el día de ayer. Y tuve un aprendizaje. Y el día de ayer viví una palabra. Y el día de ayer escribí una palabra. Y entendí que nosotros somos... O sea, que nos tenemos que cruzar, pero yo vi la vida con otros ojos. Yo veo la vida con otros ojos. Vi una información que nunca en mi vida había visto. Y que me tengo que cruzar. Entonces, tengo que pasar la palabra que está en mi imaginación. Tengo que cruzarla con el corazón. Entonces, yo hoy, antes de escribir mis pensamientos, voy a pensar porque lo voy a cruzar con el corazón. Y antes de cruzarlo con el corazón, voy a preguntarme. María Inelda, usted va a escribir, lo va a cumplir. Muchachas, háganse esa pregunta. Lo voy a escribir, lo voy a cumplir. Pregúntese, lo voy a escribir, lo voy a cumplir, lo voy a escribir. Lo voy a escribir, lo voy a cumplir. Antes de coger ese bendito lapicero y usted escribir cualquier cosa en esta hoja, usted me va a decir. Y si no, no lo escriba. ¿Para qué lo va a escribir? Entonces, ¿sabe qué se vuelve usted? Se vuelve de esas viejas que hablan mucho y no cumplen la palabra. ¿Y sabe qué pasa con su esposo? Y su esposo se dice, mierda es lo que habla. ¿Y sabe qué dice su hijo? Mierda es lo que habla. ¿Y sabe qué dice la gente que está con usted en su grupo? Dice, esa no habla y no mierda, no le paren bolas. Que ella dice que va a ser y no hace. Y entonces, ¿usted sabe quién se vuelve en la comunidad? Un cero a la izquierda. No vale nada, porque nadie cree en usted, ni usted misma cree. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cree. Mire lo que salió acá, cree. Me tengo que cruzar. ¿Y qué sale sangre, tú, Julia? Porque me crucé. Me crucé. Cruzarse duele. Sale sangre. Claro, mi amor, que sale sangre. Porque a usted le toca tomar acción. Porque usted se tiene que levantar de la cama. Porque usted dijo que iba a hacer el reto y usted lo tiene que hacer. Porque usted dijo que iba a ir al gimnasio y usted tiene que ir. Porque usted dijo que iba a escribir ese libro y usted lo tiene que escribir. Y porque usted dijo que iba a hacerlo. Y hacerlo. Tiene que ir a hacerlo. Tiene que tomar acción. Tiene que tomar acción. Entonces, ¿cuál es el trato que vamos a hacer? ¡Ay, qué bueno! Me alegra muchísimo. Me encanta, me encanta México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trato que vamos a hacer? Vamos a hacer un trato. De nada sirve, muchachas, que nosotros estemos aquí todos los días a las 11 y 11, haciendo, escribiendo, conectando a la niña del pasado. Esta muchachita tan linda. ¿Usted sabe el esfuerzo que hace esta niña por escribir? ¿Usted sabe el esfuerzo que esta muchacha hace para conectarse y para hacer los dibujos y para pasar la foto y para estar en el grupo? ¿Y usted sabe todo lo que hace esta niña? Le está poniendo todo de su parte. Todo se lo está poniendo, pero usted no toma acción. Entonces, ¿de qué sirve? ¡De nada! O sea, entonces, sálgase de una vez del grupo. Sálgase de una vez de esto. No busque nada más, porque entonces usted no está tomando acción. Entonces, ¿para qué escribe? ¿Para qué escribes? Si no tomas acción. Si no estás llevando a la realidad las cosas. Es que no vale la pena. O sea, no pierda más tiempo. No lo pierda. ¿Para qué? Para desentirse. ¿Sabe usted cómo se va a sentir a la noche cuando usted diga, se acabó el día y voy a revisar lo que escribí. Voy a revisar lo que escribí. Marimelda, ¿qué aprendió hoy? Vino la mujer del futuro. Le dijo, estás en un reto. Entonces, le dijo, la mujer del futuro, día 26, reto de 45 días con Marimelda Cardona López. Estamos reprogramando. Estamos haciendo una reprogramación cuántica. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo. Estamos integrando. Todo lo integramos. Integramos la ciencia. Integramos lo espiritual. Integramos el ser. Integramos el cuerpo. Vamos al pasado. Traemos a la niña pataletuda. La ponemos a escribir. La niña nos dice que sí. Mira esta niña como está de juiciosa escribiendo. Entonces, la mujer del futuro, la junto a las dos en el presente. Porque esto es en el presente. Porque el pasado, ya no puedo escribir sobre el pasado. No puedo escribir en el futuro, porque el futuro es mañana. Entonces, hoy en el presente voy a escribir y cualquier cosa que yo escriba voy a tener una condición y voy a preguntar. Antes de escribir, Ana María, ¿usted va a cumplir lo que usted está escribiendo? Antes de escribir, me pregunto. Yo voy a cumplir lo que yo... Y cuando lo cruzo y digo, sí, ¿sabe qué? Creo. Creo en la palabra que escribí. Creo en mi palabra. Creo. Creo. Y si no, no nos programaron así. Es más, me surge una frase. Creo. Creo es cruzarse. Creo es cruzarse. Yo creo. Creo en mi palabra. Y como yo creo en mi palabra, la voy a cumplir. Y para cumplir la que tengo que hacer, tomar acción. Y cuando tomo acción, toco tierra. Solamente se toca tierra cuando se toma acción. Y la única parte donde yo puedo tomar acción es en mi cuerpo. Y en el presente. Porque no tengo otra manera de actuar. Mañana no puedo actuar. Mañana. ¿Cómo actúo mañana? ¿Y cómo actúo ayer? O sea, explícame. ¿Cómo actúo mañana? ¿Y cómo actúo ayer? Si la única manera que tengo que actuar es hoy. Entonces, hoy escribí y tengo que cumplir. Porque al final del día me voy a sentir cansada. Sí, me voy a sentir cansada. Pero ya fui al gimnasio. Ya fui a Zumba. Ya escribí el libro. Ya hice el video. Ya lo puse en las redes. Ya voy a ir a hacer odontología. Ya voy a ir al médico. Ya voy a hacer la llamada que tengo que hacer. Ya hice lo que tengo que hacer. ¿Y cómo me siento al final del día? Cansada. Sí, me siento cansada. Pero ¿sabe qué? Me acuesto tan feliz. Porque ¿sabe qué? Todos los días creo más en mí. ¿Sabe por qué? Porque cumplo con mi palabra. Y no me comprometo con muchas cosas. Tampoco me quiero comprometer con todo. Con todo. Porque no voy a cumplir con la palabra. Entonces, aprenda a identificar en qué usted va a cumplir con su palabra. ¿Yo con quién cumplo la palabra? Como esposa, cumplo la palabra. Como mamá, cumplo la palabra. Como hija, cumplo con la palabra. Aquí en la casa se cocina. Yo soy ama de casa. Entonces, yo cocino. Ese es mi trabajo. Me gusta y lo asumí. Prefiero cumplir con mi palabra. Con mi hijo y con mi esposo que están en la calle y que no me gusta. Yo soy ama de casa. María Imelda, ¿cumplo con mi palabra cuándo? Cuando arreglo la casa. Porque mi casa está limpia. Porque mi casa está arreglada. La cama está atendida. Mi esposo llega. El baño está limpio. Cumplí con mi palabra. De ser ama de casa. Cansado y satisfecho. Exactamente, Joel. Cansado y satisfecho. Cansa. Claro que cansa. ¿Quién le dijo a usted, mamá, que usted no se cansa arreglando la comida? ¿Quién le dijo a usted, mamá, que usted no se cansa arreglando la casa? ¿Quién le dijo a usted, mamá, que usted no se cansa haciendo los deberes de su casa? Lo que pasa es que nosotros creemos que ser exitoso es este, no sé, ser como Jennifer López o como Shakira, que tienen mucho dinero. Y que entonces trapear no es ser exitoso. Y hacer comida no es ser exitoso. ¿No le parece más una mujer exitosa? Una mujer que tiene tres hijos. Una mujer que tiene esposo. Una mujer que hace comida. Una mujer que arregla la casa. Una mujer que tiene todo lindo. Y que al final del día dice, me gustó porque hoy no me estresé. Me gustó porque hoy entendí cómo es la vida. Me gustó que yo tomo acción todos los días y yo cumplo con mi palabra. La palabra de ser madre. La palabra de ser mujer. La palabra de ser esposa. Nosotras las mujeres hacemos muchas cosas, pero no las valoramos. Ni le damos la importancia que se merece. Creo en mi palabra. Creo en mi palabra. María Imelda, aprendí que el cruce es primero de corazón a la mente. Luego soltarlo para que luego viaje la manifestación en mí. Exactamente, Viviana. Yo tengo que cruzar. Yo tengo que creo, creo, creo. Y me gustaría, ahorita que estoy con el creo. Miren esta, esta creo. Hay una, hay un, creo, 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 creo. Creo en, ya que le estamos metiendo aquí a, este creo en Dios Padre Todopoderoso. Me encanta la oración en el sentido de que yo, yo iba a la iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en el, es que aquí la tengo, es una frase, es una, me estoy acordando y por eso la estoy leyendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiermos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra. Diestra, ¿cuál es la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo visible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Casiado del Padre, antes de todos los siglos. Vio luz, 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 no me lo sé. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá la gloria para separar a Dios y a los muertos. Mira, no sé por qué se me vino a la mente el creo. Era mi papá. Era mi papá. No. Ok. Creo. Creo en Dios, Padre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador de la tierra. Creo. Creo en Dios, Padre Tod... Ay, no. Señor, ayúdame. Perdón. Ay. Ay. ¿Aló? Sí, con ella, ¿cómo está? Sí. ¿Sí? Ah, pero es que estoy haciendo los camines con una muchacha que se llama Leni. Ah, Erika, Erika. Sí, 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 Erika. Sí. Sí, sí, con Erika. Ok. ¿Qué? Oh, ya, ya entiendo. O sea, yo en este momento estoy hablando ya con la compañía de giros y finanzas. Oh, ya entendí. Perfecto, listo. Entonces, estoy continuando con el proceso de que básicamente soy Leni. Perfecto. Sí. Perfecto. Venga, ¿cuál es su nombre? Lico. Lice. Lo que pasa es que yo en este momento estoy haciendo un video en vivo y entonces no lo corté porque contesté la llamada. Yo te puedo llamar dentro de diez minuticos para no, porque como estoy grabando el video, queda, se escucha lo que voy a hablar. Entonces, la llamo en diez minutos. Bueno, muchas gracias. Este número me contesta usted directamente. Ok, bueno, ya, yo te llamo en diez minutitos. Gracias. Bueno. Ay, señora, ayúdame. Me perdí. Como siempre. Ay, me perdí. ¿Qué hago? Vuelvo y me encuentro. Agárrenme. Vivi, agárrame. Creer con el corazón es el credo. Mira, si a mí me programaron, a mí me llevaban a misa todos los días. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor Redentor. Creo, 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 creo. Y me pegaba yo aquí. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Mira, yo soy católica, apostólica y romana. Ellos me llevaron a misa todos los domingos, me llevaron cuando yo estaba chiquita. ¿Qué estoy haciendo? Reprogramando mi ADN. A mí me llevaron a misa, pues, y a mí me llevaron a misa y me programaron. Y entonces me programaron con el creo, 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 creo en Dios. Creo en Dios. Creo en Dios. Así me programaron. Así me programaron. Yo creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Pero entonces, a la hora de la verdad, mi palabra vale un culo. Ay, me volví grosera. No, pero es que tengo que decir una grosería. Porque entonces, ¿dónde es que yo estoy creyendo? ¿A dónde es que estoy yendo? Creo en Dios Padre, todopoderoso. Ok, Dios me hizo a mí. Ok, yo soy hija de Dios. Dios es maravilloso. Dios me ama. Dios es precioso. Dios quiere que yo cumpla todos mis sueños. Dios lo quiere. Viviana, Dios lo quiere. O si no, usted no estaría aquí, así de simple. Y si no, no estaríamos aquí, muchacha. ¿Por qué nos volvimos incrédulas? ¿Por qué pusimos un corazón de piedra? ¿Por qué pusimos un corazón de piedra? ¿Qué pasó? ¿A dónde nos perdimos? Bueno, yo me perdí. Yo me perdí. Me perdí por 53 años. ¿Y usted cree que apenas se está encontrando? No sé. A lo mejor en 60 años voy a decir, oh my God, estuve perdida 60 años. Y a lo mejor de 70 voy a decir, oh my God, me perdí 70 años. Y a lo mejor a los 80 voy a decir, oh my God, me perdí 90 años y me morí. Y dije, Dios, me morí. Y no hice lo que tenía que hacer. No cumplí mis sueños, Dios. ¿Por qué no cumplí mis sueños? Porque no creí en mi palabra. Porque cada vez que yo decía algo, me pasaba algo y yo no cumplía mis sueños. ¿Usted no le daría pena ni vergüenza? ¿A mí me daría pena ni vergüenza? Mentiras. No sé. Hasta allá yo no sé. Estoy alargando. Cuéntame qué aprendiste. Neuroprogramación. Ah, estaba explicando el creo. Dios mío, ayúdame, señor. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Creo en Dios Padre. ¿Dónde está el Padre? Mira, y es que hasta las, hasta las, hasta. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido en obra y gracia del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, mira, conecte neuronas, mi amor, conecte neuronas. Ayer vimos que nosotros somos verticales y nos tenemos que cruzar entre la mente que está a la derecha y el corazón que está a la izquierda. Y si no, y si no, y si no me dice. Que yo tengo la razón, no sé, no sé. Para mí esa es la derecha, lo que pasa es que no sé, izquierda. El credo, palabra, la palabra es neuro, es una neuroconexión, exactamente. El credo, palabra, palabra es una neuro, neuro, ¿qué? Neuroconexión cuántica. Mira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo y, yo me, yo me vuelvo y me, 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 mira, lo voy a hacer. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Creo en Dios Padre, aquí está el Padre. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Creador del cielo. Este es el cielo. Del cielo y de la tierra. Quedador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Jesucristo es el que se, crucifixión. Oh, my God. Crucifixión. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Estadeció el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Esa oración es muy linda. El tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los dios y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Miren, más programación que esa. No me la sé de memoria, porque yo renuncié a ir a misa hace días, pero volví a la misa otra vez. Pero les dejo eso. Les dejo ese credo. Me voy a poner por aquí esto. Creo. 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 Lo que pasa es que el creo, en mi palabra, yo lo asocio con el creo, pero yo lo veo afuera. Es que creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y entonces sentado ahí a la diestra de Dios Padre, como si eso fuera por ahí afuera. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es de religión. Eso es de la iglesia. Y entonces yo estoy peleada con ella. Y entonces eso no viene conmigo. Pero yo no sé qué voy a hacer conmigo. ¿Sí entienden las conexiones tan tenaz que nosotros tenemos? Estamos programados para creer menos en nosotros. Programados para creer en todo, menos en mí, en mi palabra. He dicho, caso cerrado. Mañana nos vemos. Cuénteme qué aprendió. Es que te necesito hacer una llamada y es muy importante lo que estoy haciendo. Y entonces voy a pasar la foto. Tengo que hacer una llamada. ¿Sí entienden las conexiones tan tenaz que hacer? Ahí va la foto. Pásenme las fotos que hay muchas revelaciones en esas fotos. Chao. I love you. Mañana nos vemos que tengo que finalizar. Chao. Chao. Chao.